Aunque la manifestación concluyó en la noche con incidentes y más de 50 detenidos, el acto en apoyo al Movimiento Social por Aysén, realizado este miércoles en la Plaza de Armas de Santiago, fue autorizado por la Intendencia y logró convocar cerca de 12.000 personas. Destacó la gran presencia de jóvenes, en su mayoría estudiantes secundarios y universitarios, que respondieron al llamado de la Confederación de Estudiantes de Chile y de la ACES. Gabriel Boric, presidente de la FECH, acusó al ministro del Interior, Rodrigo Ginzpeter, de agravar el conflicto. Bueno, primero que todo, un saludo a toda la gente de Aysén, que está dando una lucha desimplificadora. Y sin duda el legado del ministro Ginzpeter va a ser una página negra en la historia de Chile. Un ministro que reprime, un ministro que no soluciona problemas, sino que los crea o los agrava. La verdad que le hace mal a este gobierno, pero lo más grave de todo, le hace mal a todo el país. No queremos más Ginzpeter, no queremos más violencia, no queremos más represión. Hacemos un llamado también a la oposición, que también es responsable de lo que está pasando en la concertación, a derogar la ley de seguridad del Estado, que es impresentable que se mantenga en esta supuesta democracia. Así que todo el aguante para la gente de Aysén y acá en Santiago estamos con ustedes. Hola, mi nombre es Yoxi Campos, soy presidenta de la Federación de Estudiantes del Pedagógico. Queremos desde acá mandar un saludo muy fraternal y sorial a los compañeros de Aysén. Decirles que hoy día su lucha es nuestra lucha. La vicepresidenta nacional de la ANEF, Nuri Benítez, condenó el ataque a la sede regional de la agrupación en Coyhaique y solicitó el retorno del presidente de la República, quien se encuentra en una gira internacional. Nuestra solidaridad con el presidente de la ANEF en Aysén, el compañero Julio López, quien fue brutalmente golpeado por las fuerzas especiales en las afueras del hospital regional. Y también nuestro repudio a la represión y a la agresión que sufrió nuestra sede en Coyhaique, la sede de la ANEF, que en ese momento era un recinto que estaba acondicionado para recibir a los heridos. Nuestros compañeros en Aysén y en Coyhaique han solicitado que el presidente vuelva al país. Nosotros creemos y respaldamos la petición porque cuando hay hechos tan violentos, tan brutales, contra un pueblo, contra una región, contra ciudadanos, hombres, mujeres, pobladores y niños, el presidente de la República tiene que estar, no puede abandonar el país. Luis Mariano Rendón, vocero de Democracia para Chile, uno de los convocantes a la manifestación en solidaridad con Aysén, señaló que se requiere un nuevo Estado que devuelva soberanía a los territorios. Nos ha impactado realmente escuchar a los pobladores de Aysén a través de la Radio Santa María, en cadena con muchas otras radios, entre ellas Radio Tierra, cómo expresan que no tienen ningún miedo y que están con tremenda decisión para seguir adelante. Nosotros entendemos que esto en definitiva es una expresión de la crisis del Estado chileno. Lo de Aysén no es un hecho aislado, es un hecho que se suma a lo que antes ocurrió en Magallanes y a muchas otras luchas que están surgiendo a través del territorio nacional y que lo que están demandando en definitiva, más allá de uno u otros beneficios especiales, es un nuevo Estado, un Estado democrático que devuelva soberanía a los territorios, algo que se le ha negado históricamente en Chile. Este jueves se realizará en el Teatro Caupolicán el concierto Todos Somos Aysén, Tu Grito es Mi Canto, a las 18 horas, en el que artistas, técnicos y trabajadores de la cultura participan de forma voluntaria para asegurar que toda la recaudación vaya en ayuda del movimiento social de la Patagonia. Desde Santiago, este fue el informe de Roberto Fuentealba de Radio Tierra para Radio Santa María de Coyhaique. Los pobres son los gritos del latino En Aysén se escuchan tiros Son las armas de los pobres son los gritos del latino